11, 12 12, 12 12, 12 12, 13 Fagrecito por dentro Benedettino por fuera Contra 10 14 A mí me da bastante No da el balde nomás A mí me da bastante Ponle el balde nomás No da la posa El agua La posa no va a salir Ya, ya, ya El tío no fue para el Vamos, re-limpo 24, 2, llegaron Ganó ligeramente dentro.